Vas a llevar esta carga En una doble rodada del Modelo 87 Salió de un suelto modesto a burlarse de la muerte Se ferino por un lado, iba sereno y sonriente En la cuesta de Chacala los estaba esperando Los pelotones de guacho se hallaban desesperados Sabían que venía cargada aquella doble rodada Su compadre se ferino a modesto dijo así Es que en el latro que encima este será nuestro fin Si me tiran les contesto, varios vamos a morir Se soltó la balacera, se ferino les contesta Todo esto también tiraba con certera metralleta No pudieron detenerlo, la carga llegó completa El jefe fue las plateadas, aquecusus iniciales También otro chaparrito, el sapo Agustín González Y Modesto y Seferino, son cuatro amigos cabales Ya me despido de todos, soy del Bajío Durango Cuando gusten conocerme, nomás avísenme cuando Soy Modesto Villarreal y los estaré esperando Yo con la banda así me divierto Y al que se muere, pronto lo entierro Pa' qué llorarle al que no escucha Así le dice el famoso Tonifierro De la famosa tierra caliente Cómo han nacido hombres valientes No les importa nada la vida Y de sus hechos están siempre bien conscientes Hay un pueblito en Ecuador Le ha dado vueltas a todo el mundo Y aunque no dude, se lo deben de creer A él traje a Tony, jamás se anima Todos aquellos que no lo quieren Todos ya saben que nunca engañan Y donde quieran, Tony, riendo se te muere Tiene un compadre muy estimado Es un muchacho muy respetado Tal vez por miedo, también por envidia Es que a ese torito me lo hayan mal informado Y si se trata de enamoradas Ahorita mismo, aquí les voy a contar Pues la muchacha que no se lleva Si no hay más lucha Manderet chico al altar Ya me despido de Michoacán Pero no crean que me destierro Yo, amigo, les doy el consejo Que no se arreguen con Tonifierro En el rancho muy solita Como si fuera venado Siempre entre pinos y arroyos Un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez El que nunca se ha dejado Le mataron a su padre En un rancho de la sierra Al asesino también Ya se lo trago la tierra Cayó en manos de Miguel Quedó como coladera Su escuadra cuarenta y cinco Le gusta cargar pajada Muy quitado de la pena Sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán Con la tejana aladeada Tiene muchas amistades Con pobres y con dinero A los pobres los ayuda Con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito Le gusta rajarse el cuero Le gusta el ganado bravo Que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho Sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes Más ruido hacen al calle Le gusta escuchar corridos Cuando se halla de parranda Cuanto me gusta este rancho Le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez No cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito Comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo Mucho cuidado con él Astuto como un poyote Regiero como un corzal Van dos veces Se burla la muerte Porque al indio No pueden ganarle La primera es Banda Caligordia Y en el otro lado Han querido matarle Ese lindo Sánchez Es un muchacho Indecidido Como que eran pocos En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie Tampoco Que se cuiden los americanos O tal vez que se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez le hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando Que seguro que va a haber más muertos Porque todo el que ofenda a los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirada a los ángeles Nada más al mirada se acuerda Que se volvió a salvar de milagro Porque si se hallaba bailando en la cuerda Son los ángeles Son los ángeles hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Sal saludos Zará o nace lindo pueblo Ya muy pronto volverá a mirarlos Es el indio con una sonrisa Porque todavía no han logrado matarlo En un bañón de la sierra hay un rancho en el olvido En un bañón de la guerra hombres que vivían tranquilos No mal las mujeres quedan, ellos murieron nacidos A dolor de los perezos helados por los García En un bañón de la guerra hombres que uno y otras pretendían Y poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan en Lutalán y es el cristal del simonio Que por esos santos reales anduvo suelto el demonio Música Y el río según parece también ya se está secando Música Y sus rostros siempre llevan la huella que deja el gato De sus maridos se acuerdan llorando en el campo santo Música La muerte nos sorprendió sin poderse defender Música Mil novecientos ochenta señores Les contaré la historia de dos amigos Que yo nunca olvidaré Música Por Mochise y Culiacán En el estado de Durango Música El dinero fue la causa El dinero fue la causa Podían vivir sin él Música Por eso asaltaba a un banco Y por David por él Y por él Era Alfredo Sánchez Rosa Y sotero coronel En un rancho de Durango Los soteros lo mataron Para ocultar su delito Los traidores lo quemaron Nunca me supo por qué Ni quiénes lo asesinaron En Mazatlán, Sinaloa, Alfredo Sánchez murió En un asalto bancario Nos subieron con pasión Catorce tiros le dieron Sin llamarle bendición Cuando estaba agonizando Es alcanso a reclamar Solamente hacía la mala Me podían a mí matar Mucho tiempo fui su padre No se le vaya a olvidar Aunque no eran angelitos Fueron muchachos sinceros Se acabaron sus amigos Por el maldito dinero Y hombres no los olviden Fueron Alfredo y Sotero Fueron muchachos sinceros Fueron muchachos sinceros Fueron muchachos sinceros El lado de los primeros De un joven muy decidido Un joven muy decidido varios quieren verlo muerto O que siga en el presidio Amador García Landero Por los valientes temidos Le mataron a su padre en una forma cobarde Amador siguió adelante buscando a los criminales Para cobrarles la deuda a estos falsos federales Los contrarios han querido apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos con Amador no han podido Todo aquel que se le acerca siempre los deja tendidos Música Le toca mucho la banda o este grupo musical Las mujeres lo procuran porque es un hombre especial Nunca carga pistoleos porque no quiere testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Rápago y lleno de balas Para tumbar enemigos Vuela, vuela, palomita Con destino al espinar Cuéntales a los garcias Que Amador es muy cabal Que me esperas Nadie muere Si no está el día final En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo De su parral fue testigo Todos los nenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas Las cuatro velas prendidas Darcia en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La de regla ya conocía Perdón y usted general Esta es su vida o la mía Se miraron un momento Todo en silencio Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un palazo se oyó Solo un palazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue mal Fue mal veloz el sargento No nos convirtió No nos convirtió Tenemos un palazo Fue mal veloz el grano Y ahí en Guadalupe Calvo, hay arrobas generales a un hombre de mucha fama, por si no van a los hablar. Y ahí en Guadalupe Calvo, hay arrobas generales a un hombre de mucha fama, y ahí en Guadalupe Calvo, hay arrobas generales a un hombre de mucha fama. Y ahí en Guadalupe Calvo, hay arrobas generales a un hombre de mucha fama, y ahí en Guadalupe Calvo. Y ahí en Guadalupe Calvo, hay arrobas generales a un hombre de mucha fama, y ahí en Guadalupe Calvo. Y ahí en Guadalupe Calvo, hay arrobas generales a un hombre de mucha fama. Y ahí en Guadalupe Calvo, hay arrobas generales a un hombre de mucha fama, y ahí en Guadalupe Calvo. Y ahí en Guadalupe Calvo, hay arrobas generales a un hombre de mucha fama. En Guadalupe Calvo, hay arrobas generales a un hombre de mucha fama, y ahí en Guadalupe Calvo. Y ahí en Guadalupe Calvo, hay arrobas generales a un hombre de mucha fama, y ahí en Guadalupe Calvo. Y ahí en Guadalupe Calvo, hay arrobas generales a un hombre de mucha fama, y ahí en Guadalupe Calvo. Y ahí en Guadalupe Calvo, hay arrobas generales a un hombre de mucha fama, y ahí en Guadalupe Calvo. Don José le dijo a Lupe, no corras ni tengas miedo, tu pistola trae seis tiros, asegúralos primero. Estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros. A Don José lo rodearon, y al mirar que no salía, querían quemarle la casa, pa' ver si adentro se ardía. Siete rurales murieron, con la treinta no podían. Aquí nos morimos todos, y pongo a Dios por delante, Don José Castro decía, sonriéndose muy triunfante. Pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante. Vivió un tiempo allá en Sonora, y en México muy contento, pero un día por la mañana, me dio un ataque violento. Así terminó su vida, al paso de tanto tiempo. Voy a recordar a un hombre, pongan toda su atención, en el rancho de las sapias, lo mataron a traición. El día nueve de abril, la muerte lo sorprendió. Hacía como tres días, que a su tierra había venido, disfrutaba de la vida, tomando con sus amigos. No sabiendo que muy pronto, ya los mirarían tendidos. Murió Loreto Mendoza, una noche negra y fría, con las manos de un cobarde, que de frente le temía. Se encontraba desarmado, la muerte no presentía. A los hombres que son hombres, no se les mataban salva, se les mata pecho a pecho, con su pistola apagada. Pero los que son cobardes, siempre matan por la espalda. Con la vara que tú mides, con esa serás medido. Ese es un dicho muy cierto, muchas veces se ha cumplido. Porque una infamia tan grande, no hay que dar sin castigo. Vuela, 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 palomita, vuela y traeme aquella rosa. Y a toditos mis amigos, solo les digo una cosa. Estos versos son compuestos para Loreto Mendoza. Vuela, vuela, vuela. Jorge Casares se llama, el hombre que me refiero De un modo muy agradable, es un amigo sincero Para cantarle el corrido, voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado, ha demostrado hasta ahora No le teme a las prisiones, ni a la muerte tan traidora El de los gallos que era, mi nabojo a Sonora Sus hermanos son muy firmes, son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse, sabiendo de que se trata Humberto, Chuy y José, al parche nunca le sacan Casares nunca presume, de bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre, ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben, que no se le ha visto el cobre Cuenta con su hijo querido, por cierto que su tocayo Lo quiere más que a su vida, de apodo le dice gallo Dice Jorge a mi familia, yo solo muerto le fallo Jorge Casares les dice, hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda, canción sonora querida Y el corrido del coquiro, y caminos de la vida Casares ya se despide, ya se va en su camioneta Bien vestido y letejano, con su pistola vereta Porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan Voy a cantar un corrido, muy especialmente ahora En el rancho Los Brasiles, del Merito Sinaloa Hay amigos muy sinceros Con diferentes historias A un amigo me refiero, no se vayan a ofender El derecho y sin ventaja, y se sabe defender En las buenas y las malas Se ha sabido resolver Martín Félix es un hombre, no se la anda recargando Si tienen alguna duda, de lo que yo estoy cantando Es cierto, no son mentiras No los estoy engañando Muchas cosas te conocen De lo bueno y de lo malo De lo malo, siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Muchas veces ha tronado Amigos como Martín, con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hechos lo ha demostrado Con hechos lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Ya nadie lo ha demostrado Ya nadie se le ha arrascado Ya nadie se le ha arrascado Cuando piensa divertirse Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Siempre lo ha demostrado Siempre lo sabe gozaron Saben que cuando se muera Nada se podrá llevar Al rancho de los Brasiles Sana lona con el verón Vuela guinilla del norte Lleva un saludo sincero Martín Félix es mi nombre Yo por si nada no me muero Al recordar a un amigo Con pesar voy a cantarle Su nombre Juan Samaniego Jamás se podrá olvidarle En la Unión Americana 89 pasados Por las manos de un cobarde Cayo Juan asesinado Llevo a ver a sus hijitas Como era fin de semana El cuadro estaba formado Entre el mato y su hermana A un cuerno le montan tiro Juanito se sorprendió Juanito se sorprendió Que oyó sonar un balazo Y por miedo no le dio San maniago se echó encima Para poder desarmarlo Le soltaron diez disparos Le soltaron diez disparos Y estos lograron trozarlo Un favor quiero pedir Un favor quiero pedir Dijo fuerte Que no quería quedar lejos Que hasta el tulén lo trajeran Le hizo falta su pistola Para poder defenderse Y no lo trajeran solo A su tierra Sinaloense 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 Voy a cantar un corrido De un amigo muy sincero Se llama Redondo Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo Allí fue donde nació En las flechas En las flechas Sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas Y de esa forma creció El reguló Sánchez Félix Por todo muy conocido Es de muy buen corazón Y a la vez muy decidido He nunca ofendido a nadie Por esto es que lo han querido Música Él con su esposa y su hijita Disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma En esa tierra querida En esa tierra querida Música A Sánchez Félix respeta Porque con nadie se mete Porque con nadie se mete Música Él se pasea con su gente Aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera Siempre llega de repente Música Ya me despido de todos Con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido Por eso es que te los cuento Que me toquen los amados O la música de viento Música Música Eres bonita y por bonita Yo te quiero Música Sin tu cariño Noche a noche me desvelo Música Solo mirando las estrellas Me consuelo Música Música Se me afiguran tus ojitos En el cielo Música Música Eres más linda Que un clavel en primavera Música Música Por eso adoro Tu preciosa cabellera Música Música Son tus ojitos Que parecen dos luceros Música Música Y tu boquita Es del color De las cerezas Música Eres la dueña De mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón Cuando tú quieras Música Música Que delirio Tu color Eres más linda Que una flor Eres más bella Que un clavel En primavera Música Cuando te miro Cuando te miro el corazón Se me alborotas Se me alborotas Música Y siento cosas Que nunca sentí Por otra Música Hasta dormido Si te sueño Te me antojas Música Música Yo lo que quiero Es nada más Un lugarcito Música 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 O que me dieras De tu amor Solo un poquito Música Música Voy a cantar un corrido A un hombre A un hombre De buena raza Si quieren saber Su nombre Se llama Losobarrasa A todos sus enemigos Pregunté Pregunté Lo que les pasa Música Música El limón De T.A.L. Rancho Que lo vio Nacer Y en la Baja California Ahí lo vieron Nacer Tiene muy Buenas Influencias Aunque no Lo quieran Creer Música De Julián Pan a Tijuana De Tijuana Al otro lado Esas líneas Divisorias Todas Se las ha Brindado Por México Y extranjero Es un Hombre Respetado Música Hijo de Tigre Pintito Lo dice El viejo Refrán Y lo digo Por Manuel Como ustedes Lo sabrán Que hay Que hay De Peñuelas A una De De Culiacán Música Nunca Carga Pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Que suprimo Su venal En las buenas Y en las malas Sea por bien Sea por mal Música Loncho Loncho Es serio Y Red Pensado Aunque otra Cosa Aparezca Siempre anda Muy bien Armado Para cuando Se le ofrezca Carga Azul Vanas Con cruces Porque el Diablo Se Aparezca En cuestión De los Amores Tampoco Puede Quejarse Las muchachas Lo han querido Y él no ha podido Negarse Y hay otras Más En la lista De que tiene Que Llevarse A los Alos De Arrasa Yo de Ti Ya me He Dercido Porque Creo Que Lo Merece Que Compuse El Recorrido Por Ser Un Muchacho Noble Valiente Y Muy Decidido Han De Han De Han Han D Bes Savior Que Al Blue Lucro En un accidente de auto se le acortó su destino, a un muchacho sinaloense de valor reconocido, fue Filimón Feliférez en los años fue nacido. En su hija la color negro tomaba con sus amigos, no conocía el terreno y se le mochó el camino, muriendo instantáneamente, así lo quiso el destino. En Culiacán lo pedían los jefes del alto mando, porque Marte el federal, junto con su compa santo, Filimón logró escaparse, nunca lograron tentarlo. Música Música Voy a cantar unos versos, para que conozcan bien, a un hombre muy apreciado, lleva por nombre Javier. Música Torres Félix se apellida, y es un amigo sincero, y es del llano del refugio, a un lado del comedero. Música Comandante de rurales, y el cargo no le hizo daño, Javier se rifó la vida, fueron como los siete años. Música No es valiente, no es cobarde, todo el tiempo lo ha mostrado, la odiesa que se ha ofrecido, de ninguno se ha dejado. Música Cuenta con un buen amigo, que se trata de tu aceca, a que de sus iniciales, del rancho laguna seca. Música La tambora sinaloense, las mujeres le han gustado, Javier se ha llevado varias, porque es muy enamorado. Música Música Siempre cargada a un pistolero, que lo cuida en todos lados, dispuesto a perder la vida, es Alberto alias del Mayo. Música 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 Le tenía su vestido de novia, su corona y anillos comprado, ya nomás me faltaban dos días, pa' llevarla de blanco a mi lado. Música Me contó un amigo de confianza, la mujer que tú crees una santa, yo la he visto con otro paseando, por la plaza y se estaban besando. Música Música No creí que eso fuera posible, pues yo no me podía resignar, yo que siempre la creía una virgen, de las que están al pie del altar. Música Música Yo no voy a matarme por eso, simplemente me alejo y la dejo. Música Música Esos besos, caricia y abrazos, que me distes y fueron tan falsos, se los das al que tú tanto quieres, pues al fin que de amor. Música 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 En un lujo su automóvil, iban con rumbo a Tepín, y uno de los dos pensaba, que ese ya sería su fin, pues pasando más atrás, los dos se iban a morir. Música 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 Pobrecito Música 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 Se soltó la balacera, se esperó y no les contesta Podemos también tiraba, con certera metralleta No pudieron detenerlo, la carga llegó completa El jefe después las plateadas, a que con sus iniciales También otro chaparrito, el sapo Agustín González Y Modesto y Seferino, son cuatro amigos cabales Ya me despido de todos, soy del Bajío Durango Cuando gusten conocerme, nomás avísenme cuando Soy Modesto Villarreal y los estaré esperando Yo con la banda así me divierto Y al que se muere, pronto lo entierro Pa' qué llorarle, al que no escucha Así le dice el famoso tonifierro De la famosa tierra caliente, como han nacido hombres valientes No les importa nada la vida y de sus hechos Están siempre bien conscientes Hay un pueblito en Ecuador, donde Antonio vieron nacer Le ha dado vueltas a todo el mundo Y aunque no dudes, te lo deben de creer A extraño a Tony, jamás se animan Todos aquellos que no lo quieren Todos ya saben, que nunca engañan Y donde quiera Tony, viéndose se muere Viene un compadre muy estimado Es un muchacho muy respetado Tal vez por miedo, también por envidia Es que a ese torito, que lo hayan mal informado Y si se trata de enamoradas Ahorita mismo, aquí les voy a contar Pues la muchacha que no se lleva Si no hay más dicha, mandere chico al altar Ya me despido de Michoacán Pero no crean que me despierro Yo, amigo, les doy el consejo Que no se enreden con Tony Pierro En el rancho muy solita Como si fuera venado Siempre entre pinos y arroyos Un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez El que nunca se ha dejado Le mataron a su padre En un rancho de la sierra Al asesino también Ya se lo trago la tierra Cayo en manos de Miguel Quedó como coladera Su escuadra cuarenta y cinco Le gusta cargar pajada Muy quitado de la pena Sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán Con la tejana ladeada Tiene muchas amistades Con pobres y con dinero A los pobres los ayuda Con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito Le gusta rajarse el cuero Le gusta el ganado bravo Que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho Sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes Más ruido hacen al caer Le gusta escuchar corridos Cuando se haya de parranda Cuanto me gusta este rancho Le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez No cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito Comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo Mucho cuidado con él Asustó como un poyote Requegó como un corusal Cuando hay veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera es Macaca, California Y en el otro lado han querido matarle Es el indio Sánchez Es un muchacho decidido Como que tampoco En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie tampoco Que se cuiden los americanos O tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez lo hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando Es seguro que va a haber más muertos Porque todo el que ofenda a los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Debe ir haciendo pronto el testamento Son los ángeles Son los ángeles hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos No tendrán la vida Música Pero el PRIXIE Sánchez Y cada vez no hay Method Es el Não Son los ángeles Que la vida Que la vida Que la vida Música 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 En un bañón de la sierra hay un rancho en el olvido En un bañón de la guerra hombres que vivían tranquilos No mal las mujeres quedan, ellos murieron ativos A dolor de los peces helados, serlos García Por culpa de las mujeres que uno y otra se tendían Y poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan en los talas y es el cristal del simonio Que por esos tan reales anduvo suelto el demonio Y la tumba florece, el campo es abandonado Y la hierba mala crece, que ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también ya se está secando Y la tumba florece, que ha muerto todo el ganado Y la tumba florece, que ha muerto todo el ganado Y el odio las va matando Y su rostro siempre lleva la huella que deja el ganjo Y la tumba florece, que ha muerto todo el ganado Y la tumba florece, que ha muerto todo el ganado Y la tumba florece, que ha muerto todo el ganado Y la tumba florece, que ha muerto todo el ganado La muerte nos sorprendió sin poderse defender 1980 señores, les contaré La historia de dos amigos, que yo nunca olvidaré Por Mochicic y Culiacán, el estado de Durango Debían algunos delitos, y los tenían insultados Por la baja California, y todos y todos los estados El dinero fue la causa, podían vivir sin él Por eso asaltaban bancos, y por salir por el red El albedo Sánchez Rosas, y Sotero Coronel En un rancho de Durango, Sotero lo mataron Para ocultar su delito, los traidores lo quemaron Nunca se supo por qué, ni quiénes lo asesinaron En Mazatlán, Sinaloa, Alfredo Sánchez murió En Mazatlán, Sinaloa, Alfredo Sánchez murió Sin llamarle bendición Cuando estaba agonizando Y salto a reclamar Solamente hacia la mala, me podían a mi matar Mucho tiempo fue su padre Mucho tiempo fue su padre No se le vaya a olvidar Aunque no eran angelitos Son muchachos sinceros Se acabaron sus amigos Por el maldito dinero Y hombres no los olviden Fueron Alfredo y Sotero Música Voy a cantar un corrido De un joven muy decidido De un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto O que siga en el presidio Amador García Landero Por los valientes temidos Le mataron a su padre Le mataron a su padre En una forma cobarde Amador siguió adelante Buscando a los criminales Para cobrarles la deuda A estos falsos federales Música Los contrarios han querido Apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos Con Amador no han podido Todo aquel que se le acerca Siempre los deja tendidos Música Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Nunca carga pistoleos Porque no quiere testigos Solo una cuarenta y cinco Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas Para tumbar enemigos Música Vuela, 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 palomita Con destino al espinar Cuéntales a los garcias Que Amador es muy cabal Que me esperas Nadie muere Si no está el día final Música En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Hay una tumba escondida Y reyes Y reyes su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral De su parral fue testigo Música Con ordenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas Música 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 Darcia en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La desregla ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Música Música Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Música Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue mal Fue mal veloz el sargento Música Música En el año del ochenta Y me quisiera Y me quisiera acordar Y me quisiera acordar Y me quisiera acordar Música 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 Pero un día por la mañana, la suerte lo abandonó Se encontraban en mis hijos, la defensa les cayó Se tramaron los balazos, por todo el rancho se oyó Don José le dijo a Lupe, no corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros, asegúralos primero Estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros A Don José lo rodearon, y al mirar que no salía Querían quemarle la casa, pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron, con la treinta no podían Aquí nos morimos todos, y pongo a Dios por delante Don José Castro decía, sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora, y en México muy contento Pero un día por la mañana, me dio un ataque violento Así terminó su vida, al paso de tanto tiempo Voy a recordar a un hombre, pongan toda su atención En el rancho de las sapias, lo mataron a traición El día nueve de abril, la muerte lo sorprendió Hacía como tres días, que a su tierra había venido Disfrutaban de la vida, tomando con sus amigos No sabiendo que muy pronto, ya lo mirarían tendido Un olor es tu Mendoza, una noche negra y fría Con las manos de un cobarde, que de frente le temía Se encontraba desarmado, la muerte no presentía No sabiendo que muy pronto, ya lo mirarían tendría A los hombres que son hombres, no se les mataban salva Se les mata pecho a pecho, con su pistola bajada Pero los que son cobardes, siempre matan por la espalda Con la vara que tú mides, con esa serás medido Ese es un dicho muy cierto, muchas veces se ha cumplido Porque una infamia tan grande, no ha de quedar sin castigo Vuela, vuela palomita, vuela y traeme aquella rosa Y a toditos mis amigos, solo les digo una cosa Que estos versos son compuestos para Loreto Mendoza Jorge Casares se llama, el nombre que me refiero De un modo muy agradable, es un amigo sincero Para cantarle el corrido, voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado, ha demostrado hasta ahora No le temía a las prisiones, ni a la muerte tan traidora El de los gallos que era, mi nabojoa sonora Sus hermanos son muy firmes, son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse, sabiendo de qué se tratan Humberto, Chuy y José, al parche nunca le sacan Casares nunca presume, de bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre, ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben, que no se le ha visto el cobre Cuenta con su hijo querido, por cierto que es otro gallo No quiere más que a su vida, de apodo le dice gallo Dice Jorge a mi familia, yo solo muerto le fallo Jorge Casares les dice, hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda, canción sonora querida Y el corrido del coquiro, y caminos de la vida Casares ya se despide, ya se ve en su camioneta Bien vestido y letejano, con su pistola vereta Porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan Voy a cantar un corrido, muy especialmente ahora En el rancho Los Brasiles, del Merito Sinaloa Hay amigos muy sinceros Con diferentes historias A un amigo me refiero, no se vayan a ofender El derecho y sin ventaja, y se sabe defender En las buenas y las malas Se ha sabido resolver Martín Félix es un hombre, no se la anda recargando Si tienen alguna duda, de lo que yo estoy cantando Es cierto, no son mentiras No los estoy engañando Muchas cosas te conocen De lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Muchas veces ha tronado Y arriba el reparito El palo verde Los Brasiles y Talpatagua Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hecho lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Te cumple lo que te dicen Ya nadie se le ha arrascado Cuando piensa divertirse Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozaron Saben que cuando se muera Nada se podrá llevar Al rancho de los Brasiles San Aloná con el Merón Vuela Aguililla del Norte Lleva un saludo sincero Martín Félix es mi nombre Yo por Sinaloa me muero Al recordar a un amigo Con pesar voy a cantarle Su nombre Juan San Diego Jamás se podrá olvidarle En la Unión Americana 89 pasados 89 pasados Por las manos de un cobarde Cayo Juan asesinado Llego a ver a sus hijitas Como era fin de semana El cuadro estaba formado Entre el mato y su hermana A un cuerno le montan tiro Juanito se sorprendió Música Que oyó sonar un balazo Y por miedo No le dio Música 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 Zamaniego se echó encima Para poder Desarmarlo Música Le soltaron Le soltaron Diez disparos Y después Lograron Trozarlo Música Un favor quiero pedir Dijo fuerte Dijo fuerte Dijo fuerte Pa' que oyeran Música Que no quería quedar lejos Que hasta el Tule lo trajera Música Música Le hizo falta su pistola Para poder defenderse Y no lo trajeran solo A su tierra Sinaloense Música 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 Voy a cantar un corrido De un amigo De un amigo muy sincero Música Se llama Redondo Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero Música En el rancho del Guayabo Ahí fue donde nació Música En las flechas Sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas En esa forma creció Música Música El reguló Sánchez Félix Por todo muy conocido Es de muy buen corazón Y a la vez muy decidido Es nunca ofendido a nadie Por eso es que lo han querido Por eso es que lo han querido Música 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 Hoy radica esa nalona Con su familia querida Música Música El con su esposa y su hijita Disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma En esa tierra querida Música Música A Sánchez Félix respetan Porque con nadie Porque con nadie se mete Música Música Él se pasea con su gente Aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera Música Siempre llega Siempre llega de repente Música Ya me despido de todos Con usted el boy contento Es muy bonito el corrido Por eso es que te los cuento Que me toquen los amados O la música de viento O la música de viento Música Eres bonita y por bonita yo te quiero Música Sin tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Música Son tus ojitos que parecen dos luceros Música Y tu boquita es del color de las cerezas Música Eres la dueña de mi amor yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tu quieras Música Eres delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Música Música Cuando te miro al corazón se me alborosa Música Y siento cosas que nunca sentí por otras Música Hasta dormido si te sueño te me antojas Música Música Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Música Allá en el fondo de tu piel corazoncito Música Que me dejaras que te hiciera un cariñito Música Música O que me dieras de tu amor solo un poquito Música Música Eres la dueña de mi amor yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tu quieras Música Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Música 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 Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Se llamaron toda raza A todos sus enemigos A todos sus enemigos Pregúntelo Y se lo vio no ser Y en la baja california Hay no vieron que ser Tiene muy buena circuncia Aunque no lo quieran creer Música De Tijuana al otro lado, de esas líneas divisorias, todas se las ha brindado. Por México y extranjero, es un hombre respetado. Pico de Tigre Pintito, lo dice el viejo refrán, y lo digo por Manuel, como ustedes lo sabrán, que hay un rancho de Peñuelas, a un lado de Culiacán. Nunca carga pistolero, porque no es un criminal, solamente un compañero, es su primo juvenal. En las buenas y en las malas, sea por bien o sea por mal. Loncho serio y respetado, aunque otra cosa aparezca, siempre anda muy bien armado, para cuando se le ofrezca. Carga azul, balas con cruces, porque el diablo se aparezca. En cuestión de los amores, tampoco puede quejarse. Las muchachas lo han querido, y él no ha podido negarse, y hay otras más en la lista, de que tiene que llevarse. A los alos se va a arrasar, yo de ti ya me despido, porque creo que lo mereces, que compuse el recorrido, por ser un muchacho noble, valiente y muy decidido. En un accidente de auto, se le acortó su destino, a un muchacho sinaloense, de valor reconocido, fue filmón feliz, fue filmón feliz, en los años fue nacido. En su inca la color negro, tomaba con sus amigos, no conocía el terreno, y se le mochó el camino, muriendo instantáneamente, así lo quiso el vecino. En Culiacán lo pedían, los jefes del alto mando, porque Marte, el federal, junto con su compa santo, y Limón logró escaparse, nunca lograron tentarlo. Su madrecita le llora, sus amigos en lugar, Y si no, no hay dudaro, el ciudadano, su mundo fue enfocada y vino, no haya consuelo, era su único hermano, con un dolor en el pecho, al pantejo a sepultarlo. Se quedaron con las ganas policías federales, pero detrás de la reca, o tal vez hasta matarle la muerte de sus colegas, al criador voy a pagarle. Adiós panteón de los mayos a largo de carretera, una tuma recién hecha, a Filimón ya lo esperan, pueden ir a visitarlos, los consulten cuando quieran. Voy a cantar unos versos, para que conozcan bien, a un hombre muy apreciado, lleva por nombre Javier. Torres Félix se apellida, y es un amigo sincero, y es del llano del refugio, a un lado del comedero. Comandante de rurales, y el cargo no le hizo daño, Javier se rifó la vida, fueron como los siete años. No es valiente, no es cobarde, todo el tiempo lo ha mostrado, nadie es el que se ha ofrecido, de ninguno se ha dejado. Música Cuenta con un buen amigo, que se trata de tu aceca, a que de sus iniciales, del rancho laguna seca. Música La tambora sinaloense, las mujeres le han gustado, la vierce ha llevado varias, porque es muy enamorado. Música Siempre cargada a un pistolero, que lo cuida en todos lados, dispuesto a perder la vida, es Alberto alias del mayo. Música Así se acaba el corrido, deja abierto, red mi amigo, por la alma al no le busque, por algo yo se lo digo. Música 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 Le tenía su vestido de novia, su corona ya ni Dios comprado, ya no más me faltaban dos días, pa' llevarla de blanco a mi lado. Música Música Me contó un amigo de confianza, la mujer que tu crees una santa, yo la he visto con otro paseando, por la plaza y se estaban besando. Música Yo que siempre la creía una virgen, de las que están al pie del altar. Música Si mi Dios la quiere castigar, el bien sabe lo que hace y me hablar, yo no voy sin hablar. A matarme por eso, simplemente me alejo y la dejo. Música Esos besos, caricia y abrazos, que me distes y fueron tan falsos, se los das al que tu tanto quieres, pues al fin que de amor nadie muere. Música Música No creí que eso fuera posible, pues yo no me podía resignar, yo que siempre la creía una virgen, de las que están al pie del altar. Música 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 Música